Voy a iniciar por dar un agradecimiento a estas mujeres y hombres policías que ustedes ven alrededor. Han dejado a sus familias y sus vacaciones durante el fin de semana para venir a cumplir con el sagrado deber de acompañar y garantizar la tranquilidad y la seguridad de nuestra ciudadanía. Hemos tenido dos días de muchas actuaciones. 843 actividades se han desarrollado en el territorio nacional. De ellos, 369 marchas han sido acompañadas por la Policía Nacional. 387 concentraciones han sido protegidas por hombres y mujeres de la institución. Pero ayer también actuamos con contundencia garantizando el toque de queda, como lo hicimos en Cali, y un total entre las dos ciudades de 337 personas fueron conducidos por la violación a esta norma y, por supuesto, para la aplicación del Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Es importante mencionar que dentro de estas 337 personas, 29 de ellos ostentaban la ciudadanía venezolana. El ESMAD ha tenido que intervenir en 124 actividades cuando pretenden vulnerar la condición y los derechos de los demás ciudadanos y bloquear la libre movilidad, además de actuar aproximadamente en 800 actividades que pretendieron vulnerar la condición de los propios integrantes de la Fuerza Pública. Razón por la cual hoy también le mandamos un mensaje de solidaridad a mis mujeres y hombres policías, así como a nuestros soldados de la patria. 271 mujeres y hombres policías y dos militares han sido heridos en esta confrontación. 26 de ellos mujeres que en vez de estar con sus hijos en la casa, estaban en la calle defendiendo a los ciudadanos. La mayoría de ellos han sido atendidos médicamente, pero con la generosidad del señor presidente, acabamos de visitarlos en el hospital central, algunos sometidos a esa cirugía, uno de ellos perdiendo incluso un órgano vital como es un ojo y otros reduciendo su movilidad. Pero con un mensaje contundente, un intendente de la policía, derramando lágrimas, manifestaba que anoche su hijo lo llamaba, ¿por qué no vienes a casa, padre? Sin embargo, hace 15 días defendió a una patrullera y sufrió lesiones. Y ayer estaba en la calle defendiendo a nuestros ciudadanos con una fractura que debe ser tratada hoy. Honor a mis policías de Colombia que siguen cumpliendo con su deber. Hemos dicho que restablecimos la tranquilidad en la ciudad de Cali, que hemos disminuido las actividades vandálicas en la ciudad de Bogotá hasta llevarla anoche a una tranquilidad pacífica en horas de la madrugada. Nos hemos articulado con los gremios, pero nos hemos potenciado con la red de participación cívica. El Centro Cibernético de la Policía sigue activa y ha desmentido muchas de estas actividades. Hemos garantizado en seis lugares, uno de ellos Bogotá, en Cali, en Facatativá, en Zipaquirá, en Soacha, en Chía y en Cajicá, el cumplimiento del toque de queda fortalecidos entre nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional. Con este toque de queda, ayer solamente en estos municipios fueron reportados tres homicidios durante esas 24 horas, específicamente en horas de la noche, no encontramos novedades reduciendo los índices delincuenciales. Importante mencionar que en estos actos vandálicos han sido afectados más de 76 estaciones de transporte masivo entre Cali y Bogotá, 69 buses han sido afectados y vandalizados, 12 cajeros automáticos a disposición de la ciudadanía, 4 entidades bancarias han sido afectadas, 5 instalaciones públicas han maltratado el patrimonio histórico de la ciudadanía y 7 instalaciones policiales han intentado ser destruidas. Hemos capturado durante estas refriegas a 169 personas, 4 de ellos ya se encuentran con medida intramural, todavía tenemos pendientes 118 para ser presentados ante las autoridades judiciales. Pero también 21 menores de edad han sido aprendidos. Y aquí aprovecho para hacer un llamado. ¿Dónde están los padres de estos jóvenes que se han prestado para el vandalismo? Y algunos de ellos que han tenido que ser conducidos por violar el toque de queda. El clamor ciudadano debe circunscribirse al llamado de los padres porque somos responsables de los actos de nuestros propios hijos. Hemos realizado también 53 allanamientos durante el transcurso de estos días. Quiero decirles que recabando lo que menciona el señor alcalde de la ciudad de Bogotá, la situación que se presentó en la ciudad de Bogotá ayer también acaeció en la ciudad de Cali. Pero allá hicimos un ejercicio interesante. Después de que las redes sociales y algunos inescrupulosos utilizaron mensajes a través de ellas para llamar al caos y al terrorismo psicológico de nuestros ciudadanos, hicimos una verificación puerta a puerta en la ciudad de Cali y logramos constatar que en los lugares que visitamos ninguno denunció una acción criminal, ni vandalismo, ni siquiera el intento de hurto. Es decir, yo todavía me pregunto, son los mismos que están invitando a estas concentraciones los que están distribuyendo este mensaje nocivo, pernicioso y terrorismo psicológico para la sociedad. Se los dejo para que nos analicemos entre todos. Hoy en Bogotá, 13.000 integrantes de nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional estuvieron en la calle durante toda la noche, restableciendo el orden y garantizando el toque de queda. Hoy les pedimos también a la ciudadanía que eviten la xenofobia. Anoche, en un barrio especial de Bogotá, un grupo de ciudadanos querían confrontar a un grupo de venezolanos endilgándole actividades delincuenciales. Déjenle la actividad a la fuerza pública. Y si tenemos que restablecer y probar que han cometido a estos criminales, así lo hacemos. Pero no puede encaminarse una comunidad a endilgarle delitos a otras, siempre y cuando no haya actuado de por medio la Fuerza Pública y su Policía Nacional, que es la única garante del restablecimiento de las condiciones pacíficas del Estado colombiano. Anoche tuvimos cinco helicópteros sobrevolando la ciudad de Bogotá, helicópteros de nuestra Fuerza Aérea y de la Policía Nacional, iluminando, acompañando y avisando a las unidades de fuerzas militares y policía por donde traslegaban algunas personas que estaban incumpliendo el toque de queda o que querían hacer vandalismo. Los vehículos de fuerzas militares y Policía Nacional estuvieron al servicio de la comunidad. Y aquí quiero ser enfático. Hemos desmentido algunas aseveraciones de que vehículos de fuerza pública estaban trasladando vándalos. Hemos colocado en las redes sociales el fortalecimiento de la comunidad y sus propias manifestaciones donde demuestran que estos vehículos estuvieron al servicio de ellos para llevarlo a su residencia, para devolverlo a sus hogares, porque muchos de ellos no han encontrado un transporte público. Fuimos garantes de la tranquilidad de estos ciudadanos para que volvieran al seno de su familia. Le hemos pedido en todas las ciudades, y así lo han hecho, que salgan los ciudadanos masivamente y limpien los lugares que han sido destruidos. Pero nuestras alcaldías han colaborado para que encuentren un paronama de tranquilidad alrededor de ellos. Quiero decirles que la Policía Nacional de todos los colombianos también aperturó 13 indagaciones preliminares, con los videos e imágenes que han salido en las redes y que endilgan o cuestionan el procedimiento de nuestros policías. Somos objetivos y somos garantes de que se cumplan los protocolos y nuestras leyes. Y así mismo le hemos pedido a la Inspección General que aperture estas investigaciones, pero le damos garantías, las que amerita cualquier ciudadano, así mismo nuestros policías, al derecho a la legítima defensa. De igual manera, se han aperturado dos investigaciones por justicia penal militar, dos casos específicamente en Candelaria Valle y en Buenaventura. Hoy quiero hacer un reconocimiento a toda la comunidad de la ciudadanía, que en la noche anterior, inclusive, le ofrecían alimentos a mis policías y a los militares, que llevan un mensaje de solidaridad y de agradecimiento, que aplaudían las actividades de nuestra fuerza pública. Ese es el aliento más grande que recibimos, la gratitud de nuestra ciudadanía por el deber cumplido. Y para finalizar, hoy debo despedir, con suma nostalgia, a tres héroes de la patria. La tristeza tiene nombre propio. El patrullero Ever Danilo Canacuán fue asesinado el día de ayer. El patrullero Roy Valentino Galliadi y el patrullero Jefferson Bernal Muelas, tras un leve atentado terrorista que se perpetró en Santander de Quilichao. Allí mismo quedaron heridos siete policías más, dentro de ellos una patrullera, y tres civiles más fueron trasladados a centros asistenciales. No podemos permitir que estas actuaciones terroristas sigan afectando la condición humana, ni de civiles ni integrantes de la fuerza pública. Mi solidaridad perenne con estas familias, mi acompañamiento permanente a mis policías, pero a pesar de esta situación, la capacidad de resiliencia nos lleva a continuar trabajando por ellos y a demostrarles que ninguna condición diezmará la capacidad de la Policía Nacional para seguir prestando nuestro servicio a la comunidad.